Sí mismo, con ese ánimo y energía, quiero que recibamos con un fuerte aplauso de Laguna Salada para el Mundo, Aldi Bernal. ¡Bienvenida! ¡Ahí viene! ¡Buenos días! ¡Qué gusto! Yo me siento aquí en familia. ¿Ya cómo estás? Claro que sí, siéntate por acá. Yo voy a cruzar por acá. Aldi, gracias más que nada porque esta es tu primera televisión desde que volviste, de tu viaje, de Miss Universo. De verdad queremos en estos momentos expresarte lo orgullosos que estamos de ti por la forma en la que nos representaste, por todo lo que demostraste ser y todo lo que estás haciendo todavía ahora a tu vuelta a tu país. Así que definitivamente queremos que sepas que nosotros como jóvenes tenemos como un ejemplo a seguir y que esta entrevista es muy especial, señores, porque Aldi es mi amiga desde hace ya dos años. Fue mi compañera de habitación en México. ¿Cómo? ¿Te da mi onda? Sí, la humildad de esta rubia hermosa. Así que un placer poder tenerte ahora en este proyecto y saber lo bien que te está yendo. Bueno, yo ya que mencionas lo de México, voy a hacer una declaración más adelante, pero muchísimas gracias por la invitación. Ya un tiempecito que regresé de Tailandia, del Miss Universo, pero ya estamos aquí, mucha planificación, tiempo también para descansar. Que la gente dice, pero ¿por qué Aldi no ha vuelto a aparecer en los medios? Señores, ustedes no se imaginan el ajetreo tan fuerte que es ir no tan solamente a un certamen de belleza, sino al Miss Universo, que es el certamen de la belleza más importante de todo el mundo. Luego ya de tu regreso a la República Dominicana, como habías dicho, te vimos cabizbaja. Pero además de estar descansando de este concurso, pues que ameritó mucho de tu tiempo, ¿qué otra cosa estaba haciendo Aldi Bernal? Bueno, fíjate que te voy a ser honesta y voy a hacer una declaración que solamente la conocen mis padres. Una vez ya culmina el concurso, que estábamos allá y nos dirigimos al hotel, porque aquí el certamen fue a las 8 de la noche, pero allá fue a las 7 de la mañana. O sea, que después del certamen tuve el día completo. Claro, me dormí de una vez que llegué al hotel, pero luego pude conversar con mis padres. Y aunque República Dominicana no tuvo una clasificación, yo siempre sentí que iba a ganar. O sea, siempre. Esa fue mi actitud desde antes de yo ingresar al Miss República Dominicana Universo. Y ya cuando yo estoy en el hotel, después del certamen, le digo a mi mamá, porque no se lo dije a mi papá, yo le dije a mi mamá, yo toda la vida, porque se los juro, toda la vida me preparé hasta estudiar en la Universidad de Comunicación Social para poder llegar al Miss República graduada y tener más peso en el certamen. Y les dije, yo me preparé toda la vida para esto, y ahora, ¿qué yo voy a hacer? O sea, tú también te hiciste esa pregunta. Sí, totalmente, totalmente, porque yo pensaba, una vez yo ganara Miss Universo, ya tú tenías tu vida hecha a partir de ahí. Mi vida para toda la vida, exactamente. Qué bueno, óyeme, qué bueno que te disfrutaste ese momento. Yo hace unos días compartí una frase en Instagram que dice, caramba, cuánto luchamos por nuestras metas. Y cuando llega nuestra meta, pues ni nos la gozamos, pensando en qué vamos a hacer. Y qué bueno que tú te la preguntaste ya cuando había pasado ese momento y que te lo viviste al máximo. Aldi, yo quisiera también saber, porque este segmento, desde que Mariela lo motivó, así mismo es, cada domingo llevamos historias inspiradoras para jóvenes que nos ven desde distintas localidades. Puede ser hasta de Dajabón, desde Neiva, hasta La Romana. Todos los lugares están en sintonía con Versión Original. Y ven en ti, no solo en ti, sino en otros jóvenes, paradigmas a seguir. Como ven, la reina de un lugar, como Laguna Salada, que yo lo he visitado. Un lugar que no es muy mencionado, pero que llegó con su primera participación en el Miss República, a ganar la corona. Yo quisiera que nos hagas un balance. ¿Qué realmente pasó contigo allá en Miss Universo? Porque todo el mundo pensaba que Aldi Bernal iba a ser la próxima Miss Universo de representante de la República Dominicana. ¿Qué pasó? Wow, yo te voy a ser totalmente honesta. Para decirte qué pasó, tendría que ser jurado. No lo fui, era una candidata. Entonces, son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta. Honestamente, yo soy nueva en esto de los certámenes de belleza. Totalmente nueva. O sea, no sé absolutamente nada. Sí, porque tú tenías una educación, pero como modelo, pasarela. O sea, los tuyos no eran certámenes que son dos cosas diferentes. Son totalmente diferentes. Yo soy, porque si lo sigo siendo, modelo de pasarela, que son estos modelos que le visten a los diseñadores, que están, por ejemplo, en la Semana de la Moda aquí, en la República Dominicana. Exactamente, que ahí tú solamente tienes que caminar. Si el diseñador te dice, tú te tienes que poner, que me pasó una vez, como en el 2013, me pusieron una cartera en la frente. Y yo le pregunté, ¿va aquí la cartera? Y él me dijo, usted es una persa. O sea, las persas no hablan. Pero ya en un certamen de belleza es algo totalmente diferente. Implica mucho el carisma de la candidata. ¿Cómo se viste? Que antes yo siempre andaba de negro. Porque una modelo de pasarela tiene que verse flaca. Y el negro, para vernos flaca, es el color que más nos favorece. Entonces, ahora es un cambio totalmente diferente, un giro total. Precisamente de eso queremos hablar, Aldi. Tú nos das declaraciones que uno las escucha y dice, wow, yo no sé si yo podría aceptar que una persona me ponga una cartera en la cabeza porque eso no va ahí. Entonces, hay muchos tabús sobre esas candidatas que van a los Misses, a los Miss Universo. Al día es cierto que hay abusos, es cierto que hay, que es muy difícil allá, que hay maltratos, que hay propuestas indecentes. ¿Es cierto esto? Bueno, para hablarte con honestidad, no voy a hablar de una manera general que englobe a todas las candidatas de todos los países que participan en el certamen. Lastimosamente para nosotros, los dominicanos, no contamos con una organización que respalde bien, tanto en entrenamiento como en dinero, porque son muchos gastos a la candidata. Entonces, ya la candidata asiste al Miss Universo con muchos déficits, con muchos tropezones que se pueden corregir. Ahora, tuve la oportunidad de compartir con muchísimas mises, con muchísimas reinas allá, que es totalmente lo contrario. Por ejemplo, Puerto Rico, que incluso hace un año atrás vivió una crisis grandísima después de una tormenta que los dejó en el suelo. Sin embargo, la candidata de allá, eso da gusto. Tú decir que tú eras Miss Puerto Rico, eso es un placer. O sea, ya tú tienes la vida resuelta, como quien dice, con solamente ganar el reinado nacional. ¿Entiendes que la organización tiene que darle más apoyo a la candidata que mande al Miss Universo? Ni siquiera más apoyo. Darle apoyo, porque no se le da el apoyo. O sea, no se le da el apoyo de Miss República Dominicana Universo para las candidatas que se envían al Miss Universo. Honestamente, no. En el caso tuyo, vamos a hablar del caso tuyo. No me gusta puntualizar mucho esto, porque después van a decir, bueno, quizás porque no clasificó dice que no la apoyaron. Pero no es solamente el caso de Aldi Bernard, es el caso de Carmen Muñoz, es el caso de Sal García, es el caso del Arimar Fiallo que fue en el 2014. Sí, realmente ya eso tiene un background que, pues, amerita revisarse. No soy la única ni la primera que ha dicho que realmente hay un déficit en la forma en la que se manejan a las candidatas. Pienso que es una dolencia que tienen, no solamente nosotros que somos públicos, sino también todo el que está dentro de ese mundo. Chicos, pero disculpa, Jarolin, que te interrumpa, pero lo que ustedes no saben, que Aldi, además de ser Miss, de ser comunicadora, también es una empresaria. Yo sí lo sé, porque yo sí he probado de donde viene. Pero el público no. Pero el público no. Y por cierto, Aldi, estoy muy brava contigo porque a mí me encanta la comida, y más si es dulce, y tú nunca me has traído un dulcito de esos tuyos. Dulce, doña Lidia. ¿Cuál es tu carrera de modelo, de comunicadora? ¿Qué nuevo trae Aldi para la República Dominicana ya en este año 2019? Bueno, tú misma dijiste cuando estaba el chuape aquí que lo que se dice no se da. Yo pienso lo mismo. Pero aún así les voy a dar un adelantito, voy a lanzar mi canal de YouTube, que realmente ya lo tengo desde hace como dos años. Pero de subir videos de manera constante, no lo he hecho, lo he dejado como quien dice. Entonces, ya en dos semanas, inicio de manera formal, publicando videos de mi vida, de qué hago para mi rutina de belleza, qué hago para mi piel en el gimnasio. Todo acerca de mí, que yo sé que también le puede aportar al público. Todos los miércoles van a ver un video nuevo. Qué bueno. Aldi, te vemos que tienes un muy buen dominio de expresión y de comunicarte. ¿Existe en ti la intención de trabajar en televisión, de incursionar en los medios de República Dominicana? Claro que sí, total. Y yo apuesto siempre a todo lo de mi país. Yo digo que, por ejemplo, tú estabas comentando, creo que fue en el camerino, que estar en Miami, trabajar en Miami es algo fuera de serie. Y totalmente porque he podido incursionar o poder ver lo que es los medios de comunicación allá en Miami. De verdad que es algo... Qué bien, premio lo nuestro, nena. También los soberanos, también los soberanos. Sí, qué feliz, señores, de encontrarme con esta muchacha allá. Cuando yo la vi a ella, me podía pasar Daddy Yankee por el lado y yo me notaba, ¡Aldi! Y también hay un tema por ahí que la gente ha estado comentando y es que tienes aspiraciones políticas. Esto es cierto, vamos a ver a Aldi involucrada en el mundo de la política. Ahora que en nuestro país estamos realmente carentes de figuras confiables políticas, porque hoy todo el mundo es político. Yo no me meto en política, en los medios domingos yo no hablo de política, pero adelantanos un poco de eso. A mí me gusta mucho la política. No sé si echarle la culpa a mi papá, porque mi papá era alcalde en Laguna Salada, que es mi municipio de donde vengo. Verlo a él, desenvolviéndose, ayudando a la gente, que también, señores, ustedes creen que ser reina de belleza y ser política es algo que está totalmente divorciado y para nada. O sea, nosotros las reinas de belleza servimos al igual que un político, exactamente. Hacemos labores sociales que, señores, usualmente quien debe de tener menos dinero es un político porque se supone que debe de ayudar. Que lo da. Exactamente. Ahora, pero sí, vamos a ver que Dios nos pone en el camino porque a veces nosotros nos planificamos cosas. Pero de acción, o sea, de aspirar y tenerlo en mente a la acción. ¿Aspirarás para las próximas elecciones, 2020? ¿Tienes pensado eso? ¿Y qué sería? ¿Y qué sería? La Constitución Dominicana dice que no se puede aspirar a absolutamente nada si no tenemos 25 años de edad. Yo para el 2020 no los voy a tener, o sea que definitivamente no voy a poder aspirar. Óyeme una cosa, Aldi, antes de que nos vayamos, porque ya veo Fausto ahí haciendo señas, entonces yo no me puedo ir de aquí sin hacerte esta pregunta. Yo le voy a pellizcar, yo sé lo que ella me va a preguntar. Yo también sé lo que ella te va a preguntar. Es que yo soy la doctora amor y ustedes saben que yo tengo un doctorado en esto, yo no puedo estar tú dejándolo así por así. Descuidar tu espacio. ¿Cómo está Aldi Bernal en El Amor? Eres muy discreta a través de las redes sociales. ¿Tienes pareja, Aldi? ¿Tienes pareja? Como que fue demasiado puntual. Yo le iba a marear un poquito, pero ¿cómo le puedo marear? Ya con esa pregunta tan directa. Sí, tengo pareja desde muchísimo antes de ser, de incursionar en el Miss Republica. Ya tenemos dos años de relación. Pero no me gusta honestamente publicar nada porque no me gusta que eso, mi familia, mis relaciones, mis amigos sean afectados con la audiencia, con lo que dice el público. Que lamentablemente... Tiene muchos haters, posiblemente le afecte. No, pero también tiene mucha gente que la quiere. Así que nosotros les vamos a compartir las redes sociales de nuestra querida Aldi aquí debajo. Ha sido un placer poder compartir contigo de la mano ya de ver tus sueños cumplidos y ver los nuestros también. Así que nosotros vamos a continuar con mucho más de versión original. Ustedes no se despeguen porque continuamos aquí con este corito dominguero.